Estos militares afinan detalles para coordinar la seguridad en la toma de posesión de las nuevas autoridades de Guatemala este domingo 14 de enero. En esta actividad se está involucrando todo el ejército de Guatemala prácticamente, estamos hablando de más de 20.000 soldados de las tres fuerzas del ejército. También habrá 8.000 oficiales de la Policía Nacional Civil en todo el país para garantizar que se realice la juramentación del nuevo presidente, vicepresidenta, diputados y alcaldes de todo el país centroamericano. Habrá personal de policía militar abajo en las áreas donde están los ceremoniales entre la multitud, también habrá soldados francotiradores que están ubicados en puntos altos. A la toma de posesión asistirán ocho presidentes de América Latina y el rey de España Felipe VI. Esperamos en Dios que sea pacíficamente, eso es lo que creemos porque Guatemala es una nación democrática. Los guatemaltecos esperan que los actos transcurran con tranquilidad y poder disfrutar de la investidura con toda la seguridad. Sí, seguridad para que no hayan problemas y para que todo sea tomado con normalidad, tranquilidad. Esperamos como ciudadanos que todo este tipo de transición sea de la mejor manera y que pueda resultar positivo a toda nuestra nación. Para algunos analistas la seguridad del presidente Bernardo Arevalo es más importante que nunca, pues en agosto de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció un supuesto plan para asesinarlo. Donaldo Hernández, Voz de América.